cateto primero, cateto segundo, estaba pensando en resolver un triángulo rectángulo, es decir, tengo un triángulo rectángulo, un cateto mide 3 por ejemplo y el otro 4, entonces la hipotenusa debe de medir, bueno, este famoso teorema de Pitágoras que nos decía que era raíz cuadrada la suma de los cuadrados catetos. Bien, vemos que la suma sabemos hacerlo, los cuadrados sabríamos hacerlo muy fácilmente multiplicando cada número por sí mismo, pero tenemos que utilizar la raíz y entonces la raíz cuadrada nos preguntamos si estará dentro de las funciones de Excel, lógicamente sí, esta es una hoja de cálculo y cuando queremos insertar una función, podemos buscar una cualquiera, podríamos decir raíz cuadrada y seguramente no se encontraría, pero en cualquier caso si nosotros para echar una ojeada vemos que las diferentes familias de funciones, vemos que hay una familia que son las funciones matemáticas y trigonométricas, bien, lógicamente aquí tendremos una gran cantidad de funciones, no olvidemos que esto es una hoja de cálculo y su naturaleza misma es la de calcular, entonces funciones matemáticas vamos a tener mucho, todas las trigonométricas, senos, cosenos, números aleatorios, etcétera y aquí probablemente en algún momento determinado pues tendremos la raíz cuadrada que ya vemos que dice que funciona poniendo la palabra reservada raíz y entre paréntesis un número que es la expresión de la que queremos que calcule la raíz, bien, devuelve la raíz cuadrada de un número, nosotros aquí decimos que aquí vamos a poner la raíz cuadrada de un número que no sabemos cuál es, que es la suma de los cuadrados de los catetos, pues bueno, nada más fácil como que decir que aquí el número que tenemos que es el 3 elevado al cuadrado más la celda en la que está el 4 elevado al cuadrado y este es el argumento que vemos que en este momento ya me está diciendo el resultado, el b cuadrado más c cuadrado es 25 y entonces el resultado de la raíz, el resultado de la fórmula va a ser un 5 que es el valor de la hipotenusa en este caso, la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de este cateto y la de este cateto, bien, lógicamente si nosotros ponemos cualquier otra pareja de valores pues me va a ir dando las diferentes soluciones a la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, bien, y eso es lo que tenemos aquí, tenemos como hemos visto una gran cantidad de funciones matemáticas que en cualquier momento pues nos puede interesar utilizar, pues no sé, por ejemplo, calcular de todos esos números, calcular el producto de todos ellos, por ejemplo, potencia, el producto por ejemplo de todos estos valores, bien, aceptaríamos esto lo que queremos, seleccionamos este rango y ya vemos lo que no es la suma sino el producto de 3 por 2 por 4 por 4 nos daría 96 o calcular, hemos visto ahí muchas más posibilidades como por ejemplo redondear un valor, un valor que no es exacto redondearlo a un determinado número de decimales o, bueno, hay muchas, muchas funciones matemáticas que lógicamente me van a ayudar en cualquier momento pues para resolver el problema que tenga yo planteado, lógicamente hasta una determinada complejidad, las matemáticas pueden ser muy, muy, muy complicadas pero digamos con la hoja de cálculo pues me va a ayudar a resolver muchos, muchos problemas en la vida cotidiana o incluso en técnicas especializadas.